Cuando la playa se inundó de luz y sol Y cuando el mar con azul humo habló de amor Cuando soñaba en el azul Fue realidad, este soñar llegaste tú Flor de un verano nuestro amor tal vez será Que una fatal brisa otoña marchitará Fin de mi sueño de ilusión Y en esta playa naufragará mi corazón Y seguirán igual arena y mar La playa en soledad se quedará El eco de su voz se extinguirá Las huellas de los ojos se borrarán Cuando en la playa nuevamente brille el sol Ahí estaré y junto al mar recordaré Evocaré la inmensidad De nuestro amor que me brindó felicidad Has de volver aquí en la playa Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré